Esa es la vieja policía, esperate man Esa es la vieja policía, marica Lo mató, sí Es la policía Sí, ahí se ve claro, tú vengas en el celular, vengas en el celular Ya lo viste viendo, lo tiene Mira, mira el celular mío La vieja le dio a ella, vengas Esa vieja tiene la sangre fría, man No, pero mi mamá no me dejó colocar la cámara rápido Pero la vieja está como herida, ¿no? Sí, 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 porque se estaban dando plomo La vieja está como herida Esa es la crepa Sí Esa es la crepa, parece Está muy ruta Oye, pero que llamen a la... Que llamen al cuadrante Porque a la vieja se le pueden dar La vieja está como herida No ves que la vieja es sin noces Esa es como un man que estaban buscando La vieja, el man la piso de esa malla Y ella le dio, marica Sí, el man le tiraba a quitar Le tiraba a quitar la pistola Sí, pero la vieja está como herida No sé, no sé ni si Pero es para allá Pero ese es alguien de ahí mismo Porque esa gente se va a revolucionar Está armado porque quiere estar armado Porque si, no, eso ¿Vale a ir para allá ni a más de sergita? No, no, no No, no No, no